Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Swerdanmark y aquí me acompaña Adry. ¡Buenas! Vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo del Dragon Quest VIII. El peor del rey maldito para 3DS. Ah, yo creo que ya estoy bien. Tanto han hablado un día así. Vamos, estamos por aquí. Vamos a hablar de Cateresia y a ver si nos dice algo del Mago Cuberto. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero, por supuesto. Hay un cambio de... ¡Quick! ¡Quick! ¡Edry! ¡Quick! 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 De este juego, vamos. Tiene los mejores plot twists de... ¡Vamos! A ver si yo creo que... Esta gente junta muy rápido, tío. Está claro que Trode parece un saco de patatas raro. También parece una especie de Baby Yoda, pero al revés. Namekiano. 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 Pero no se le ve tampoco un margen. Es un Namekiano arrugado. El primo del que le dio los poderes a Wanda. Bueno, ¿tú te imaginas encontrarte, como te dije en el anterior capítulo, ese infraser? De repente estás por la calle y de repente te agradecen infraser ese del laberno. A lo mejor gracia no te hace. No mucha. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¡Esto no es muy bueno, Ricardo! ¡La figura del emulador! I Suspense en el lado de ahora. ¡Esto está bien, Henry! ¡Eso monstruo! ¡No eres bienvenido aquí! ¡No! ¡Eso es una buena respuesta! ¿No se sienten quién soy? Pero si te encendiendo un libro por su cover, ¿sí que es lo que se encuentra en lo que es el exterior? ¡Eso es horrible! ¡Pobre Trude! ¡Sí! ¡Oye, no! ¡¿Estás muerto?! ¡No! Bueno, vamos a ver qué haremos ahora, ahora tenemos que irnos, ¿no? Y él es el que se cura el plinthorio. ¡Ahorita! 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 Pero parece que simplemente tendremos que... Con Rhinos, no tenemos nada más que ganar por lo mismo que estamos. ¿Por qué? Por favor, espera. Me siento desesperada por venir a la última vez. Me siento desesperada. Me siento desesperada. No lo haré. Es acepto de... Europa del Este. Esperate que me venga a... a dar una especie de... de UPD del año 2009, tío. ¿Te imaginas ahora un plot twist de las muerdas? ¿Ahora te refieres a mí? 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 No te refieres a mí. No te preocupes. ¿Ahora te refieres a mí? ¿Ahora te refieres a mí? ¡Magnífica! No te preocupes de mirarme a mí. ¡Nunca un poco! ¡Oh! ¡Muchas gracias a esta joven chica! ¡Muchas gracias a ti! ¡No te preocupes! ¡Muchas gracias a ti, chico! ¡Pues a encontrar la casa por la caja! Y a ver... ¿me? ¿A mí? No estoy aquí con la princesa. Vamos a hablar con ella. Vamos a hablar con ella. Mejor que entre él y nosotros nos quedamos fuera. Nosotros somos los monstruos. 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 ¡Claro! ¡Pisa al gato! ¡Pisa al gato! ¡Pisa al gato! Emisión. Es que es muy bonito, tío. Siempre van dos silbando por todos los sitios. Y eso de no poder. La canción es que... Vamos. Es que nada. Ahora ha cambiado muchísimo esto. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos que equipar las cosas. Para equiparse cosas en este juego, es algo que la verdad es un poco meh. Ahora tenemos que ir... Ahora tenemos que ir a Bolsa. Coger este objeto, transferirlo y transferirlo. ¿Tapadera no? Sí, pero Bayangus. Ah, vale. Vas a ponerle el estudio de piel a... Y ahora, pues eso. Ponerlos a... Con todos. Y dárselo y ponérselo. No se puede poner directamente. Un pequeño cambio que le han hecho conforme a la versión de Play Dogs. Pero bueno. Sí, pero es más clásico. Esto ya es más clásico de Dragon Quest. ¡Oye! Tío. Ya hemos tardado un minuto, tío. Ni... ni eso. Bueno, no viene... No, no, no... No, no, no... Casi... No, no. Ta... ¡Ja! 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 ¡Exotérmicas! ¡Prenden en fuego ahí en un momento y ¡plah! ¡Bahapfa debe empezar de... ¡Venga, cuéntame la tarta! ¡Fortuntela! ¡Fortuntela! ¡Ja! ¡No me he tocado! ¡Se lo prometo! ¡No le tocas las bolas al carmen! ¡No le toques las bolas! 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 ¡Valentina! ¡Suscríbete a ti! Desculpe por mi padre pero lo que siempre dice es el que realmente está sufriendo por las visitas por eso quería preguntarte este favor ¿Puedes encontrarle un cristal? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Es exactamente como todo sucedió en mi sueño! Hasta ahora todo ha pasado. También he pensado que hay una bolas de cristal hidden deep inside. Supongo que solo la hija de la gran Kaldarasha podía saber algo. Lo que vamos a hacer antes que nada es... Tengo una pregunta medicinal. Ah, no. Tengo cinco. Vamos a darse. Vamos a darles cosas. Porque ahora no tenemos... ni magias ni nada. Yo creo que ya. Por el momento. Por el momento. Y nada, vamos a... a decirle a las nuevas. a las nuevas. A... 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 bueno... al Namekian. Bueno, siendo el Kira Toriyama es que está... por eso lo digo. Por eso lo digo. Es que... vamos a dar los mismos personajes sí o sí. Al igual que cuando los personajes se mentalizan... como por ejemplo Leor. Me parece que es este polvo volviendo Super Saiyan. Pero... es que... 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 el emulador... como que le cuesta un poquito en ciertas cinemáticas. También cuando salgamos ahora mundo abierto. Bueno... mundo abierto. Cuando salgamos fuera ya no... talmente veréis que de vez en cuando queda un tiróncito. Pero... es de lo que disponemos. No... no tenemos nada. No afecta en sí nada. No. Ya haré. Yo me inventaré algo. Para que no se note tan... Joder. Si eres capaz de mejorarlo después de grabarlo es que... Bueno, puedes. Eres más mago que Dolmagus. Vale. Nos han dejado dormir gratis. Y ahora sí. Vamos por ahí. Bueno, al principio vamos a intentar más que nada... subir unos cuantos niveles y conseguir dinerito. Y en fin. Suor va a ir a lanzas... Yangus ya hemos dicho que a bastones... que a bastones... que a garrotes... que a garrotes... a la tercera o a la vencida. Jessica a bastones... Y a ángelo a Ángelo. Para... No me matéis... Ángelo a Arcos. Jo a Arcos. Va a ir a bastones... y a... y a Thoth. Bueno, a... para látigo luego. Pero, latigo más tarde. Pero no pasa nada. No afecta tanto. Es lo mismo que siempre, tío. ¿Tú notas en sí un poco la velocidad? Sí. Un poquito. Un poquito. Yo no lo noto mucho, tío. No sé por qué. ¿Tú mismo? ¿Podrías ver la diferencia ahora? Claro, ahora lo cambio. A ver si es verdad. ¡No! Creo que me mata. Dime eso. Aquí hay otro, tío. ¿Están por ahí esparcidísimos? No sé, pero desde luego hay bastantes. Ah, lo bueno de esto, mira. Como necesitamos pastuki, vamos a ir directamente allí. Creo que hay como una especie de cofre con dineros. Y ahora, como hay bichos por aquí al lado, así es que me da igual. Puedo esquivarlos y punto. Lo malo es de ir a por el cofre este que digo ahora. Es que... Te podrían atacar cualquier bicho de la siguiente zona. ¿Sabes? De Alexandria. Y ahí te reventaban, claro, porque no tenías nada. Pero ahora con esto, vamos aquí, cogemos la pasta y nos vamos. Y ahora hay que subir al 3. Venga, me la juego, eh. Uh, como giremos. ¡No! Vale. Espero que no sean... Bueno, 3. Cuidado. A ver, velocidad normal. Vamos a pastillearles. No sé si... ¿Es cuando atacamos nosotros? No, y ellos también, se nota. Sí, sí que se nota. Sí que se nota. Sí que se nota. Está bastante. Vale. Pues vamos a ponerlo en velocidad rápida, y si eso en los jefes, velocidad normal. Pero es que tampoco... Claro, pero no se nota. Sí, sí, sí. Muchísimo mal. Ángel hizo un montón las batallas. Ahora, ¿no saben si no éste? Noısıes, no. dimensiones. Mira que déjanos perfumos. No tasty paraig FINAL DEL. Eso creo que ella es justo entonces... En menos Всё ώo en el planeta que recogemos. Y así, al final de кноп quelleación seädana la deficiencia para demostrar. De tendrís de dados cadera grandes en tus demoníes. Pero también podemos observar que esta galaxiose. Lo dificulta. Las de estas builtas no saben como por diapositives, meritedes... Pues no podemos verlo, pero sí que funciona así. En fin, otra cosa, los enemigos para la arena de morri y todo esto. Aquí hay un bicho, me parece. Cuidado con los pájaros. Pero allí, ¿veis? Allí hay un bicho. Ese enemigo... Mira, allí hay un cofre, tío. Porque este sí que es durísimo. No sé si te atacarán estos enemigos. Sí, 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 sí que te atacan. ¡Hostia, me he cagado, eh! Y ahora a correr. Frasco para un puto frasco de bomba bendita, tío. Que no me ayuda en nada. Vale. Bueno, esto de enemigos me da un pelín igual, la verdad. Pues eso, hay enemigos que tienen como una especie de zona en la cabeza de dos espadas. Esos son los enemigos de los cuales se pueden adquirir, ¿no? Para la arena de monstruos. Puedes como capturarlos, sí. ¿Ves? Ese es el enemigo. Y aquí te aparecen, tío. Porque esta zona está ya provista por... Oh, moneditas. Lo que vamos a hacer ahora es subir más enemigos con esto de enemigos. Bueno, tampoco son nada... Nada del otro mundo, pero... He hablado demasiado rápido. No, no creo. ¿No se han cambiado un poco la fuerza a los enemigos? O sea, yo recuerdo que se acaban más los conejos. Conejos... Bueno... A cada uno que matamos... Uno más de la cazuela. Una paella valenciana. Una paella de córniconejo. All right. Bueno, es que en las batallas y todo eso va muy bien el emulador. Quiero eso, mente. Como estoy grabando y todo eso, sí que hay bajadas de FPS, ¿a que sí? Eso ya será planteárselo a la larga si... Si no os importa que a lo mejor para que vaya un poco más fluido le bajemos un poco los gráficos. No lo bajaremos nunca a tope de... A lo que sería nativo. Claro. Más que nada porque se ve... Es fatal. Pero fatal. Sí, muy fragmentado. Se ven más píxeles que en... ¿Sabes qué podría hacer yo? Aumentar un pelín la velocidad en... Cuando estemos en zonas de estas. Ya directamente cuando esté editándolo. Y más o menos nos hace el favor. ¿Sabes? Todo podemos probarlo. Ya veremos. Oh, y otra cosa es muy buena. Ostras, claro. Ahora imagínate ya pillar... Dimos metálicos y todo eso. Ahora será muchísimo mejor. Con la velocidad extra, desde luego. No, con la velocidad extra no. Y que los puedes ver. ¿Quién te dice que no salgan corriendo como... Vamos. También correrán. Serán tan hijos de puta que... Serán tan hijos de puta que correrán. Además de que huyen. Y luego corren. Efectivamente. ¿En serio? Por ejemplo en el dragón pues... Esto en el centinelas del firmamento. Tanto los limos como los tríos metalimosos. Como los burbujerimos. Todos. Todos los de la familia de los limos metálicos. Te aparecen en el mapa. Al igual que han puesto ahora en esta versión. Y cuando te ven. Automáticamente salen corriendo. Ah si, salen corriendo. Pero corriendo. Pero a una velocidad endiablada. No jodas. Pues habrá que pillarlos. Lo que te toca es... Pillarlos por la espalda o conforme aparezcan. Que es lo jodido. Fu. Y normalmente suelen tener... Poco ratio de aparición en el mapa. O sea que... Bien. Si. Bien poco ratio de aparición. O sea que puede ser que resulte más difícil que conforme estaba puesto antes. No se, no es. No se, no es. No se, no es. Claro, en zonas pequeñas no se establecerán los monstruos y todo eso. Y por lo tanto serán un pelín más... Eso es lo bueno de esta aventura. Si. ¿Verdad las diferencias con el de Playbox? Bueno ahora bastantes, tío. Realmente. Los monstruos afuera, cofres azules, lo establece la vida y la magia del subir de nivel, el menú de equiparse cosas, bastantes cambios, sí. Probablemente tengamos que bajar la nativa por dos. Ya veremos, ya veremos. Tú no te preocupes. Por ahora funciona en sí bien. Ya veremos. Aquí podemos ver que hay menos vegetación. Eso sí que se ve, que hay menos vegetación y hay popping de cosas, como de hierba. Evidentemente no es lo mismo. La Play 2, aunque sea una consola que salió mucho antes que la 3DS, requiere menos... El juego estaba más optimizado, por eso no necesitaba quitarle tanta cosa como la han podido quitar ahora para la 3DS. Claro, claro que no. Tiene sentido. Yanglul está jodidísimo. Bueno, es el que más vida tiene. Estaría bien ahora mismo es subir de nivel después de esta batalla para enfrentarnos contra el cabal de limo este. Y vamos ahora por... por armas, ¿no? Sí, vamos a ver si... porque como hemos decidido hacer el héroe a lanzas, no tendremos lanzas hasta la tercera cosa en el juego. Tercera. Tercera zona. Sí, tercer mapa. Joder. Así que nos tocará improvisar de momento y cogernos otra arma para ir tirando con el héroe. Porque la espada no... no le sirve mucho la espada. Así que yo opto por que pongamos de primera a hacer el Boomerang de momento, porque nos facilitará las batallas. Vale. Vamos a Boomerang y cuando consigamos... La lanza ya, pues le ponemos la lanza. Y le compramos el garrote también a Yanglul, si podemos. Sí. El garrote sí que está aquí. Bien, nivel 4. A ver si Yanglul ya directamente subir de nivel también. Bueno, y ahora nos darán 8 puntos de destreza. Otro cambio conforme el de Play. No veas. Otro cambio conforme el de Play. Porque no nos daban 8 de primera. Es una barbaridad. Mira, dos habilidades ya seguidas. Ataque y Asalto del Trueno. Asalto de Mercurio. Oh, qué pena, tío. Qué pena. Asalto del Trueno nos vendrá muy bien. Tenerlo pronto. A ver si lo tenemos para calamari. Sí, yo creo que sí. No. Ah, garrotes. Sí. Y este solo 4. Creo que 4 no le daban a este. Le daban más. O menos. O más. Sí, 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 le daban más. Le daban... Le daban más? Sí. Vale. Uy, 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 uy. No te me escapas a mi hijo. Vale, vamos a ver. Contra este enemigo vamos a pelear. Vamos a empezar ahora porque los que no hayan jugado a la versión de Play Doh, estos enemigos especiales lo que tienen es que sueltan, depende de su rango o de su dificultad, ¿vale? Por decir así. Sueltan unas piezas, ¿vale? Que son de cobre, de plata o de oro. A cada cual vale más dinero. Con lo cual nos puede venir muy bien ahora para conseguir un poquito de dinero y comprar nuevas armas. Sí. De bien o de bien no, creo que va a ser, de hecho, esencial. Sí. Esencial. Porque nos va a facilitar un montón. Ya, nada más del principio. Y esto va a ser facilísimo. Me han dado un turno extra y lo hemos vencido fácilmente. Recomiendo mentalizaros al principio porque va genial. Y más contra estos enemigos que son mucho más poderosos. Y, en fin, tenemos 330 monedas que, como veis, no aparecen, pero sí que nos dan. Yo creo que nos dan más de lo normal. No sabría decirte porque ya, como para saberme el drop de monedas de cada monstruo individual de todo el juego. Claro, tío. Ya pides demasiado. Claro, tío. Bueno, pues como primer capítulo está muy bien. Ahora vamos, nos encontramos las armas. Y no sabemos si ir a por algún... No, vamos a hacer una misión secundaria. Vamos a hacer la misión secundaria de los quesos. Sí, vamos a hacer la misión secundaria para comer los quesos para Munchi, que puede vendernos muy bien. Más que nada para vender los quesos, porque yo quesos no he utilizado nunca en ninguna época. Hay algunas veces que pueden vender bien, porque creo que hay algunos quesos que hacían efectos especiales. Sí, hay algunos quesos chetadísimos. Lo que pasa es que necesitas un objeto para crearlos, que aún no tenemos. Más que nada porque necesitamos ese objeto, ¿sabes? Porque el queso normal creo que lanza solo una pequeña llama. Es como un mini incendio o algo así. Estaría bien dárselo a Yangus, por ejemplo, para que tuviera un ataque múltiple. Pero ya veremos. Pero si se pueden vender cada queso por 50 pavos y nos dan 10. No sé, tío. Sí. Creo que le podemos venderlos antes. Desde luego puedes perderte el juego tranquilamente sin usar los quesos. Sí. Pero bueno, como digo, hay quesos muy bestias. Como esos que te suben la mentalización a tope. Pues que no hayáis probado el juego o probarlo todo. Este juego tiene muchísimas cosas. No todas son necesarias para pasárselo, pero es una maravilla. Y está bien porque es muy rejugable ya que puedes conseguir un montón. Puedes, por ejemplo, probarlo primero en unas armas y luego probarlo en otras y a ver cómo se siente. Nosotros, por ejemplo, hemos jugado el juego tantas veces que nos ha dado tiempo de probar combinaciones infinitas. Hasta llevar a los héroes a puño. A puño limpio, sin armas. Yo creo que inicié una... cuando tenía el canal, cuando subí un montón de vídeos, inicié unos directos sin armas y sin armadura y sin nada para una especie de challenge. Uff. Y bueno... Sin armas ya es difícil, sin armadura... Era más complicado, pero tampoco fue nada del otro mundo. En fin. Bolsa, vamos a vender una pieza de cobre por 200. 200, eh. Y... Uff. Ya. ¿Vendemos la agua mágica? No. No, 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 porque... Guardará porque puede venirnos bien para algún jefe. Vamos primero. Es que no sé si nos dan para los dos. Bueno, pues vamos a comprobarlo. A ver, a Tamron. Nada, nada. El mazo gigante, ¿cuánto es? Ahora lo comprobamos. Nos quedan 185. Un mazo, 240. ¿Y por cuánto se vende el arma de llamas? Uff. Creo que va a ser justito. Genios absolutos. No sé si es que teníamos... Joma. Desde luego al milímetro. Ale, nos hemos quedado pobrísimos. Un bancarrota absoluta. Ahora si nos matan nos quitan... 0,5 o algo así. Nos podríamos ver los ojos. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, ¿verdad? Sí, yo creo que por aquí va bien. 5 minutos yo creo que está bien. Sí. ¡Adi! Pues nada, eso, tú estírate. Jaja. Dale a like y todo eso si queréis. Un favoritos. Y nos vemos en otros vídeos. Espero tener muchas cosas grabadas para el futuro. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.